Llegando en Sabadero los Lópolis, Hugo Jiménez se bendita a todo el pueblo de Playa Brasilito Aquí está el Príncipe, a una mano, patuteando, 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 ¡qué lindo todo! Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, cambió, 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 ahí le paró la chocoya Al fondador al fondo, a un 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 fondo, nominado, bellísimo